Hola a todos y bienvenidos de nuevo y estamos aquí en Roblox en Bloxburg y hoy os voy a dar unos trucos que a lo mejor no sabíais de Bloxburg y que os pueden ayudar un montón así que comencemos lo primero y lo más sencillo que seguramente os hayáis dado cuenta al iniciar sesión en el juego es que diariamente os dan pequeñas recompensas de dinero y al final os dan estas cosas, blockbooks que son dinero del juego con el que os podéis comprar cosas especiales y eso es si os mantenéis conectando varios días seguidos recomiendo mantener la racha para ir consiguiendo bastante ese dinero morado y además de unos cuantos dólares del juego que nunca vienen mal varias cosas que os podéis comprar con ello con el dinero morado es por ejemplo tenemos apartados en tanto construir como decorar de cosas que solo se pueden comprar con ese dinero y la verdad son bastante exclusivas y bonitas además de que por ejemplo esta moto es muy rápida y bueno el sofá este es muy mítico actualmente entre los jugadores antiguos pero también pues hay un montón de decoración que solo podéis comprar así que pues ya sabéis deberíais de ir ahorrando y entrar al juego diariamente porque es muy sencillo y tenéis grandes recompensas algo que os voy a recomendar a la hora de construir es que no hagáis las salas muy grandes porque imaginaos hacer una imaginaos hacer una casa, no sé así yo ahora estoy haciendo una casa de ejemplo y mirad que grande la estoy haciendo ¿qué pongo en todo esto? es demasiado grande además luego para decorar y todo pues es mucho más trabajoso además de que para mí queda mucho mejor todo recogidito y todo lo necesario bien puesto y sin tanto espacio vacío entonces os recomiendo si vais a construir pues no hacerlo tan sumamente grande además otro truco es que os centréis en ciertos trabajos para subirlos de nivel porque mientras más nivel tengáis en un trabajo más dinero os dan así que os recomiendo mucho trabajar en ciertos trabajos que os dan mucho dinero y subirlos centraos en eso y no ir cambiando de trabajo todos los días encontrad uno que os guste o dos y dedicad vuestro tiempo a esos trabajos porque se gana mucho más dinero además de intentar hacerlos rápido para que la... pues para ser eficaces y que os den dinero y luego también intentar tener el estado de ánimo bien porque ahora os podéis desmayar cosa que antes no pasaba y si os desmayáis pues no podéis ir trabajando además de que no rendís algo que recomiendo mucho es modificar los permisos de tu casa revisa que nadie tenga permiso te recomiendo desactivar lo de comida y varias otras opciones si no quieres que tus invitados te roben cosas que tengas por ahí y bueno revisar los ajustes en general por si hay algo que queréis quitar porque pues muchas veces hacemos fiestas o damos permiso de invitado a gente que no deberíamos y luego tenemos las puertas abiertas nos falta comida nos faltan un montón de cosas y bueno luego siempre tener cuidado también con los permisos de roles más avanzados que bueno os pueden eliminar la casa y hacer muchas cosas así que cuidado con este tipo de permisos quienes los tienen y que permitís que hagan y bueno voy a ir dejando por aquí el vídeo espero que os haya gustado si es así no olvidéis suscribiros dejadme un gran like y un comentario si queréis más trucos o tips pues seguramente haga un futuro vídeo si queréis y ahora sí ¡Adiós!